También el ministro de Economía, Héctor Dada-Iresi, reconoció que la implementación de las reformas fiscales traerá un incremento de precios en una serie de productos. Sin embargo, el funcionario dijo que los efectos negativos para las finanzas familiares se verían más incrementados si no se aprueban los nuevos tributos. Todos los impuestos tienen alguna consecuencia sobre los precios, pero yo le insisto, las consecuencias de no hacer la reforma fiscal son mucho más graves para los ciudadanos en general. Los pobres, sobre todo, pagarían las consecuencias mucho más gravemente que las personas que tienen medios para solventar las crisis. Si no se hace esta reforma fiscal, las consecuencias serían muy graves para el país. Héctor Dada-Iresi afirmó que a El Salvador, o que El Salvador acarrea la necesidad de una reforma fiscal desde el comienzo de la crisis económica.